Las fuentes con su murmullo siempre te hablarán de mí La brisa lleva un suspiro, un suspiro para ti Llevan las aguas, llevan los vientos, besos de rosas Y pensamientos llevan caritillas, llevan pasiones Ellos te llevan viejos amores El agua besa tu cara, el viento da caritillas Quisiera ser agua y viento para conseguir tu amor Llevan las aguas, llevan los vientos Dulces palabras, mis pensamientos El agua besa tu cara, el viento da caritillas Quisiera ser agua y viento para conseguir tu amor Llevan las aguas, llevan los vientos Dulces palabras, mis pensamientos Llevan, llevan, llevan mi amor Dulces palabras, mis pensamientos Dulces palabras, mis pensamientos Dulces palabras, mis pensamientos